Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Jamal Lux, estamos de vuelta en Destiny 2. Vamos a continuar, entro acá por la duda, ¿puedo saltar algo? Ya están los campos de leyenda, perfecto. Y no es broma, no me gustan las skins, las armaduras así estéticamente, pero bueno. Ahora ya están los desafíos, ¿cuáles serán? No tengo ni idea. Vamos a ver qué cunde en la tienda. Porque tengo... Ah, tengo cosas para reclamar, ¿no? Ok. Sí, ya no estoy completando casi esto porque, bueno, obviamente ya... Ya nada, pero bueno. La cuerda final, ¿qué me faltaba a hacer? Vamos a la tienda. Está bueno, qué sé yo. Otro color así oscuro, pero con más tonalidades de azul, ¿no? No me gusta... No me gusta... ¿Evento? No, van a poner eventos. Carne de cañón. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Está re facherito. No para ponérmelo, pero si vamos a poner alguna cosa puede estar bastante buena la combinación. Primero. Horrible. Dancero Calisto. Facha, facherita, facherita. Está buena, pero... Está buena. La carcasa... Está interesante. Bueno, ya como tengo la parte de la skin me voy a comprar esto. Voy a comprar eso. Voy a comprar esto. ¿Qué otra cosa me está por comprar? Al color este. Es re sencillito, pero está bueno. Puede ser algo en específico, pero está bueno. ¿Qué otra cosa me está por comprar? A ver, es que esto es este. Voy a... Ya... Estoy viendo cuál me pongo de... De presentación. El sombrero Donde está acá Ah, sí ¿A ver qué quiero este de presentación? A ver, tengo esta nave ¿No? A ver, esta otra Vamos a cambiarle los colores A ver Otra facherita Está bastante facher Brilla mucho Perdón que Iba a comenzar Haciendo directamente La La misión de historia Pero Quiero tunearme primero Si me convence más Me cambio la nave Porque la que tengo Me gusta mucho Porque Tiene una ira de Star Wars No, pero capaz que me deje la otra Hasta que, bueno Hasta que sea caso contrario Cuestión que ahí ya Ya vieron cuál es Tengo que guardar igual Todo esto Porque si me falta hacer esto En leyenda Ya tengo que probarlo Hacerlo solo A ver qué tal Bueno Voy a ponerme Armas normales Voy a poner La copeta Y voy a llevar el Cerro de dos colas Así farmeo su catalizador Que ya lo tengo Y lo conseguí Un día Y al día siguiente Me dio el catalizador O sea que es perfecto Por si alguien Tiene que saber Dónde me lo dropeó Me lo dropeó En Gambito No sé No sé si tiene Un motivo O algo especial Lo que sí Voy a ir primero A la torre Voy a agarrar Contratos De ese Del armero Si hay algo Que coincida Está bien Y si no Bueno Mientras Necesito el título Aquí tengo que hacer Los tres campos De batalla En leyenda Falta hacer esto Y esta porquería Ah, me iba a cambiar El spawn Me gusta la maestra Veamos que tenemos Para intercambiar Mi capa Está peor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si alguien quiere Poner pausa Para ver Lo que estoy haciendo Hágalo Después me putea En los comentarios A ver No me estoy grabando Porque por ahí Soy capaz de no grabar Se está grabando Así que continuamos Vamos acá Con el armero Coincide con lanza cohetes Si no Si tengo Puesto un arma De esta Así Recuérdenos Porque te admiramos Tanto No, no llevo Estasis Y nada Ahora sí Desmarco esto Vamos al cel Leyenda Leyenda No sé si tiene Matchmaking Este Dice No tiene Porque si no Especifica Ya después Lo haré Con 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 Algún amigo O algo así No me convence Mucho El color De la nave Que está Aturado Voy a ponerlo Lo oscurito Hay un Una cosita Que quiero Probar O Eso es Animado A ver acá Perfecto Guardián Desperté esta mañana Y contemplé La neblina gris De Trostlandia Y debo decirte Que Mi corazón Estaba en otra parte No quería Justicia O venganza Eso no la traería De vuelta Me sentí Cansado Sin ganas De seguir luchando Y de repente A lo lejos A través de la niebla Vi a unos combatientes De la legión De las sombras Arriando a un grupo De prisioneros No se trata de mí Sino de ellos Así que tomé Mi fusil Y me puse A trabajar Debemos seguir Luchando No solo porque Somos miembros De la vanguardia Guardias de la reina Héroes O esas tonterías Sino porque Es lo que Amanda Habría hecho Y con eso Me basta ¿Qué me pide hacer? Derrotar 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 a la resistencia No sé qué Hacer Bueno Este día mi pana Por cierto Quiero ver Cuál es la condición Para el Bueno acá Ahora ya no dan más Nada Hay que matar Mientras Me piden Que haga Con cuerda Salud Arco Ah Estoy yendo con cuerdas Bueno Bueno estas son mis estadísticas Ahora Estas Estas Y esta capaz Que conviene Ah está bien Están así acá En el vacío también tengo Tengo 91 de movilidad O sea que es 90 Tengo 101 en resistencia Que es 100 50 acá Y 100 acá Eh Uh No me fijé Que tengo acá Bueno Escopetita El otro día Me hice Bueno Con la misión Que grabé Y se subió hoy O sea que subió Ayer Tengo esta arma Que no sé qué tal es Que no la voy a usar todavía Porque necesito Para armarme El El catalizador Para el Sorredo de dos colas Porque pega bastante Si te pones Si te pones Tres modificadores De De vacío La región De las sombras Capturó a otro grupo En los asentamientos De las afueras anoche Esos civiles Son un blanco fácil Reubica todo el mundo En la villa Hasta que sea seguro Ya intentamos eso Aunque no lo creas Trajimos a todos Los que pudimos Pero muchos No quieren dejar Sus hogares Lo mejor Que podemos hacer Ahora Es liberar A los que han capturado ¿Por qué me dejaron Meter hasta acá? Ay Qué distinto ¿O no? Hola 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 No hay nada No hay nada No hay nada Pero Rebogeado Bueno No hay nada Es imprescindible No hay nada 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 Yo no hay nada Bakstini, no sé Bakstini Destibug Destinibug Depende de Destinibug Destinibug, Destinibug Depende de cómo le quieren decir Una pierna que respira Veneno de serpiente Bueno, ahora sí Me comí un misilazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, no lo recuperé No le hace tanto daño No sé por qué me da esencia de poseído No sé por qué Hay algo que estaré completando Que no tengo ni idea Pero existió una época en que no sabíamos lo que eran las pirámides Y ahora nos podemos infiltrar ahí cuando queramos No exactamente Sin el poder de Mara todavía estaría dándole vueltas al perímetro buscando la forma de entrar Ahí reside el poder de nuestra alianza Cada mano hace lo que las otras tres no pueden No, otra vez me quedé afuera Maldición, es una emboscada ¿Cómo localizaron nuestro portal tan rápido? No importa ahora Mantente alerta porque hay trampa Y sigue avanzando guardián Ya No veo nada para disparar Ah, me quedé sin munición Bueno, acá hay un Termita Ah Al cual me dejé en el parecer Voy a Tirarme con la ult Ah 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 Bomba Tengo que agarrar los jugadores Siempre que vea A ver si había munición pesada por acá Básicamente lo que estamos haciendo con esto Es adquirir los poderes de los insomnios Que es básicamente el que estamos usando para hacer esto La pierna que respira Veneno de serpiente Alemán Apúrate Los prisioneros están cerca Tenemos todo listo para teletransportarlos fuera de ahí Cuando la legión de las sombras reciba tu merecido Usa las luces para difundir Y consagrar las esencias de los poseídos derrotados Bueno, estoy usando la oscuridad Esto no sé si es oscuridad o no Creo que el velo es como intermedio Ah Ya habían generado el... No sé cuántos niveles No sé cuántos niveles Si son cada tres O cada... O cada seis O por ahí Me dan un engrama de Eververse, ¿no? Perfecto, voy a guardarlo Por ahora cuando se mete en un evento No sé qué Ah Se murieron todos Yo tengo mucho menos puntos por gente tarde Pero igual Los refuerzos se reúnen en tu posición Enciende las luces y no podrán hacer nada contra ti No olvides mirar hacia arriba Ya te tendría en la mira si fuera yo Que te entiendiera este sitio Tengo que agarrar esto porque parte de una misión y todo eso Bueno Vamos a agarrar el único que me falta es el... Es otro Puta madre Me hizo nomad y ya me mató Qué desgraciado Como vengo con la misión Está Son de falta terminar el... El este No se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran No se mueran Ah 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 Que tengo 100 de resistencia hermano, cómo me pegan tan fuerte Seguro que aguantaba más cuando tenía... 90 El este Epa Y Epa El la pensé que se había corrido de lugar y 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 bueno mientras voy a ver cuánto voy con el catalizador 87 también falta gracia y el otro este ya vencieron ¿no? si estoy del otro lado jajaja y 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 Zabala A ver qué nos va a decir Zabala Ok, ya dicen ¿Cuántos pasó hoy? Ah, la venganza será en la temporada siguiente No creo que me hagan vengarme ahora en la misión siguiente Hemos muerto un sinfín de veces Pero la pérdida siempre es de fuera Hacia adentro Holiday Ella murió haciendo lo que debía para proteger a la gente de la ciudad No lo hizo por obligación ni por las circunstancias Sabía que tenía que hacerlo Y creyó en eso hasta el final Ella tenía una sola vida Y la usó para salvarnos Eso es un ejemplo para todos Yo No sé qué más decir Amanda Daría mi luz, mi última vida si eso la trajera de regreso He rogado antes Es una ilusión falsa Una mentira Con cada pérdida el viajero sigue en silencio Cada camino que tomo conduce a una tumba Kate Safia Hakim Les fallé a todos Te quiero, Amanda Estoy muy orgulloso de ti Perdóname 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 No es posible escuchar a Zavala sin conmoverse El dolor que ha soportado ese hombre basta para varias vidas Ese es el precio que pagamos por abrir el corazón Y a medida que la voz en la oscuridad se extiende La única certeza es que pocos terminarán este viaje entre nosotros El camino es largo Las nebulosas rotan y se amplían en lo alto Pero seguimos Resistimos Este es nuestro privilegio Nuestro deber Y nuestra maldición Anímate, guardián Lo sobrellevaremos Juntos Está explicando cosas ahí Cuervo ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo No tengo tiempo ni para esto Ni para ti Todos hemos perdido a alguien que queríamos Si hablas de mí No lo demuestras Quería hacerlo Pero resguardé mi corazón tanto que lo ahogué No quiero verte hacer lo mismo No me conoces No me conoces Deja de hablar como si lo hicieras Conozco nuestra forma de sufrir Es cruda Y violenta Sé que creemos que mantener alejados a los demás va a protegerlos Pero no lo hacemos por ellos Lo hacemos por protegernos a nosotros mismos Lo hacemos porque es fácil Nada de esto es fácil Tú no la conocías Entonces cuéntame quién era ella Ella era Un amanecer Lloras su partida Pero no transformes eso en una armadura Déjanos ayudarte a sobrellevarlo Lo intentaré Sé que lo harás Me falta un mensaje para escuchar Igual Siempre de pie Igual me falta un mensaje No sé si hay por qué tengo que hacer Me faltaría hacer algo más Ok Voy a probar salir de la villa Y entrar de vuelta Porque me falta un mensajito No me gusta No me gusta Quiero el título de guardia de la reina Pero no así Me falta un mensaje Y no hay ningún Por ningún lado Por ningún lado Caja estar armando acá Falta un mensaje Para tener el título Pero bueno gente Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado De ser así Nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós